Así es, continuamos con toda la música bonita y estaba ese tremendo tema musical, por supuesto, y ahora nos vamos a un tema de un miliviano Baloboz, un gran amigo, compadre, le mandamos un gran abrazo, toda la buena energía. Esta es una cumbia, autor de estas cumbias, también cantautor de Tropical, y nos trae este tema que se llama Contento Corazón, un videoclip, por supuesto, que la está rompiendo, la está llevando el tema que suena en las radios, compadre, así que con mucho cariño, Baloboz aquí, en la granja del Tío Lalo, vamos a las canciones.